En esta época, sé que la tecnología es algo muy avanzado, muy especial para todos. Yo hablo todos los días con mi hija en los momentos que podamos, si tenemos tiempo, tanto ella como yo, nos escribimos por WhatsApp. Pero el recibir una carta con esas palabras tan maravillosas, en que me esté expresando lo que siente por mí, en que yo pueda, desde lo lejos, imaginarme a ella sentada escribiendo estas palabras, es algo supremamente espectacular, maravilloso. Querida madre, desde el Oriente Colombiano, quiero que sepas lo mucho que te amo y te extraño. Hoy en día soy lo que he logrado gracias a ti, a tu esfuerzo, dedicación y berraquera. Sé que son muchas las cosas por las que hemos pasado, pero quiero recordarte que acá estaré para ti siempre, que somos un equipo y que juntas podemos contra todo. Desde la distancia te envío el abrazo más grande y el beso más largo del mundo para que te duren de aquí hasta que nos podamos volver a ver. En este día tan especial quisiera estar a tu lado y agradecerte por ser la mejor mamá del mundo. Quiero que sepas que nosotros, tus hijos, estamos muy orgullosos de ti y por eso hoy, a pesar de que todos estamos lejos, queremos que disfrutes tu día y te sientas orgullosa de esa gran labor que aún hoy, a pesar de los años, sigue desempeñando de la manera más fiel y sincera. Espero que nos podamos ver pronto y poder celebrar este día como se debe. Con amor desde Puerto Carreño, a 751 kilómetros de distancia, tu hija que tanto te ama, feliz día mamá. Mami, te amo mucho. La verdad que esas palabras me llenan de fortaleza, valor. Tú eres la persona que me da ese motivo para seguir adelante. Sabes que te amo, que eres mi vida, que sabemos que eres una persona que está sirviendo a Colombia, a la patria. Felices de que estés en la Armada, que estés defendiendo el azul de la bandera. Te amamos, eres nuestro orgullo, nuestra fortaleza, que siempre te estaré esperando con los ojos abiertos. Pase lo que pase, siempre serás mi marrita. Todas ustedes, mujeres amorosas, guerreras, comprometidas, cariñosas, trabajadoras, entregadas a la institución, a su hogar y a su familia, quiero en nombre de todos los hombres y mujeres que hacen parte de esta Armada de Colombia, desearles un feliz día. ¡Suscríbete al canal!